Condenan hechos en Estados Unidos. La Comisión Permanente se pronunció en contra de la violencia en el Capitolio e hizo votos porque la transición de poder en esa nación sea conforme a su orden constitucional. Esta presidencia condena a los hechos de violencia que tuvieron lugar en la sede del Congreso de los Estados Unidos de América. Hace votos por la solución pacífica de cualquier divergencia por medio del diálogo y que la transición de poderes se realice conforme al orden constitucional de ese país soberano. Urgen vigilar precios de oxígeno medicinal. Se pidió a la Profeco dar seguimiento a la venta, renta y llenado de tanques de oxígeno que son fundamentales para el tratamiento de pacientes con COVID-19. De persistir durante el 2021 el incremento indebido del oxígeno medicinal atentaría contra la salud y economía de las personas que tienen algún familiar o familiares contagiados por COVID-19. Para el Grupo Parlamentario del PES, lo socialmente correcto es cuidar la salud y la economía de las familias de México. Discuten situación nacional. Los grupos parlamentarios se posicionaron sobre temas como la situación de los contagios por COVID-19, del Sistema de Salud y de la Comisión Federal de Electricidad. A partir de ahora hay que reconstruir todo eso que se destruyó, que se hizo pedazos por los gobiernos neoliberales, hay que reconstruirlos. Esa va a ser la gran tarea. Qué bueno que ya rescataron más de 300 hospitales. Ahora hay que seguirle para construir un primer piso de salud para que tengamos médicos al alcance de las familias, médicos cerca de las colonias, de pueblos y de barrios. No alcanzan los respiradores ni los doctores para atender a todos los enfermos. Todo esto, mientras tantas personas y algunos órganos de gobierno actúan como si la pandemia hubiera terminado. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hacemos un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud, a sus pares locales, para que tomen acciones contundentes que refuercen la batalla contra el COVID. El reconocimiento de la Comisión Federal de Electricidad sobre la falsedad del oficio atribuido a la Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas para pretender justificar el apagón que dejó sin energía eléctrica a más de 10 millones de usuarios, debe tener por consecuencia la responsabilidad penal de quienes estuvieron involucrados. La mala administración en las CFE es reflejo de la mala conducta de sus directivos. No puede seguirse solapando a la corrupción o a la ineficacia, que también es corrupción, por parte de los directivos del CFE. Deberíamos apostar por las energías limpias. Piden estrategia clara de vacunación contra COVID-19. Se presentaron puntos de acuerdo para contar con una estrategia coordinada y con medidas para atender la salud física y mental de la población ante el semáforo epidemiológico. Que esta comisión permanente exhorte al Poder Ejecutivo, al titular, para que designe a un responsable, un responsable que sepa de estrategia, no de contención solamente. Tenemos que tener una estrategia nacional incluida a los gobiernos municipales. El coronavirus en México ya llegó a tocar las zonas rurales, ya llegó a tocar las localidades y es ahí en donde nos falta el monitoreo a través del voceo. Incluir a sociedad en reapertura económica. Se presentó un punto de acuerdo para que las entidades federativas incluyan a empresas, ambulantes y emprendedores en el establecimiento de las medidas de reapertura. Es de hacer partícipe a la ciudadanía de todos los sectores para que estas medidas tengan el mayor éxito y causen los menores perjuicios de lo que esta pandemia ya ha causado.